Mi nombre es Adriana Facie, trabajo en la Escuela Agropecuaria de San Pedro. Siempre nos anotamos por... nos llega la información a través del correo electrónico y nos gusta venir con los alumnos porque aprenden cosas nuevas, ven nuevas tecnologías y luego siempre tienen un pensamiento distinto cuando participan en el trabajo, en el aula o en el campo de nuestra escuela. Hay chicos que ya han venido en otras oportunidades, pero siempre el enfoque es distinto y siempre hay algo nuevo para aprender y por ahí los chicos de un año u otro olvidan lo que vieron el año anterior entonces es un buen recuerdo. Hoy lo que más a nosotros nos gustó fue el cultivo en hidroponia, hecho en invernáculos y a nosotros le prestamos especial atención porque nos gustaría hacer algo parecido, aunque sea, en la escuela que estamos armando.